Nochecita Los clarines con marchas triunfales resuenan alegres en las navidades Y la noche bañada en rocío no puede dormirse porque tiene frío Y se escuchan alegres cantares, cantares alegres en las navidades Oh linda noche, noche serena, gloria, gloria en el cielo Paz de la tierra, pedid al cielo felicidades Y cantemos alegres las navidades Nochecita de la algarabía que todos los años nos trae esa alegría Nochecita solo Dios lo sabe Volvamos a vernos en las navidades Oh linda noche, noche serena, gloria, gloria en el cielo Paz de la tierra, pedid al cielo felicidades Cantemos alegres las navidades Cantemos alegres las navidades Canta alegre las navidades Canta alegre Canta alegre